El escritor y cuentista chiapaneco Heraclio Cepeda Ramos acaeció la madrugada de este 17 de septiembre a los 78 años de edad a causa de problemas respiratorios. El autor de cuentos como Benzulul padecía obstrucción pulmonar crónica. Es una situación muy difícil, ¿qué quieren? ¿qué les diga? Lo único que puedo decirles es que ha dejado un material inédito, que vamos a publicar un nuevo libro, no vamos a rescatar todo lo que haya dejado y que por lo menos lo seguirán leyendo un ratito más. Heraclio Cepeda Ramos fue un chiapaneco excepcional. Y un chiapaneco universal que llevó las letras y el conocimiento de Chiapas a todo el mundo. Sin lugar a dudas y sin titubeos yo puedo decir que don Heraclio Cepeda era el intelectual, el hombre de letras más importante del tiempo presente chiapaneco. El gobierno estatal ha dispuesto que el mejor homenaje al escritor, poeta y novelista Heraclio Cepeda Ramos es la divulgación de su obra. Don Laco, como los amigos le llamaban, deja un gran legado y una herencia que otorgar a las y los chiapanecos. Y traíamos planes de hacer una iconografía, él me enseñó en su biblioteca en México más de 50 álbumes que no se conocen en la opinión pública de toda su vida, de su viaje, de su estancia en China. Cuando recién casado se va con él, va para allá, de su estancia en la Unión Soviética, donde funciona como corresponsal de un medio de comunicación en el país. Y bueno, toda su vida fue apasionante. Descanse en paz. 10 Noticias. 10 Noticias.